muy buenas amigos buenas tardes buenas noches dependiendo el lugar que nos vean hoy continuando con el proyecto de los ponches que tenemos una variedad les vamos a presentar un ponche de almendras al estilo propio de este canal con todos los secretos y los tips espero que me acompañen hasta el final a continuación vas a indicar los ingredientes y también los saludos van en el camino vamos a usar 100 gramos de almendras remojadas y aquí como lo ven cuando está bien remojado ya es fácil de pelarlo así que yo lo pelea todo solo he dejado esto para que ustedes lo vean voy a hacer poco voy a usar dos huevos pequeños solamente la clara 200 gramos de azúcar también eso es al gusto acá tengo canela 2 de anís estrellado y seis clavos de olor canela molida y el licor con el aire campo es opcional en esta ocasión muestro pero no lo voy a usar acá tengo medio litro de agua para licuar las almendras vamos a comenzar con la preparación procedemos a licuar amigos aquí coloco las almendras y vamos a echar el agua ahora vamos a licuar mientras se licuar las almendras aprovechamos para mandar saludos a las siguientes personas para leticia gaitán en méxico para valeria pérez en cusco perú para marlene mesa en equitos perú para mónica quevedo en ecuador guayaquil para micaela campos en el callao perú lima para gisela murillo en que ve canadá un abrazo para todos ellos gracias por seguirnos no olviden suscribirse y mandar notificaciones con destino también ver abajo en caja de información los vídeos sugeridos junto a las redes sociales estamos en todas las redes búsquenos hemos licuado por un minuto ya está bien menudo ahora vamos a ir a la cocina para empezar la preparación aquí he agregado ya un litro de agua vamos a agregarle ya nuestras almendras licuadas ahí está con medio litro y voy a echarle yo acá medio litro de agua más como para enjuagar también la licuadora y no desperdicimos la almendra sabemos que este producto es bueno pero es caro tiene bastantes proteínas y es bueno para el hueso para los tendones tiene antioxidantes para el envejecimiento para todo eso vamos a agregar la la el anís la canela y los clavos de olor como hacemos siempre los demás ponches vamos a empezar a moverlo bien y una vez que empiece a hervir hay que estar moviendo constantemente sin despegarnos del lado del de nuestra ollita estas ollitas son recomendables a ser inoxidable para hacer ponches cualquier tipo de leche vamos a volver amigos aquí está empezando a hervir miren como ven ya arrancó y cuando empiece a hervir como todo ponche suelta la espuma y los otros ponches que siempre les explico en este punto lo que tienen que hacer es bajar el fuego fuego medio y hacer este plan hasta que desaparezca la espuma una vez que desaparece la espuma indica que está bien cocinado eso siempre es la forma de hacer a mi estilo hay otros que lo dejan hervir cinco minutos tres minutos y no no es correcto eso para mí a mi forma de ver no es así que hay que hacer este esta forma de levantar la espuma y devolver a la olla y se va a ir va a ir hirviendo cocinando y al mismo tiempo va a desaparecer la espuma como todo el ponche de quinoa y todo eso pueden hacer clic aquí arriba para que vean el ponche de quinoa que está causando muchísima sensación es un ponche y hecho a mi estilo personal vean lo que está bastante nutritivo también tenemos ya el ponche de habas tostadas de habas secas tostadas y molidas hecho en casa tenemos también el ponche de habas secas remojadas también es otra forma es diferente las habas es muy bueno para el cerebro también este este producto bastante carito cuesta en este sitio no sé cómo estará en el perú pero es muy nutritivo tiene muchísimos beneficios para la salud está este producto importante lo que dice estricta el tema de estar moviéndolo constantemente porque si no como cualquier ponche que me explica va a empezar a rebasar tanto que va a parecer un champán descorchado sólo eso sino también se pierde los nutrientes no se va en la espuma importante así es vamos a hacer este este movimiento constantemente no olviden suscribirse amigos mandar notificaciones activar la campanita compartir con sus amigos en sus redes así llegamos a muchísimas más personas y abajo en caja de información están los cinco vídeos sugeridos junto a las redes sociales y junto a los ingredientes que también va escrito en texto vemos amigos aquí está desapareciendo ya ya va queriendo nuestro ponche de almendras vamos a agregar el azúcar así también neutralizamos un poco la espuma y nos ayuda a la cocción más rápida y mientras voy moviendo así constantemente no olviden hacer este paso por favor si no les va a cambiar de gusto el ponche pancho vas a mandar algunos saluditos exactamente para nuestros suscriptores y seguidores que son continuos en el canal delicias cusqueña perú ramo miguel quinteros en ciudad de san francisco córdoba argentina liz meneses en bolivia aleja quispe en trujillo la libertad perú catarina coda en talara figura perú chaves en perú maría medrano en chile acá les comento que este tipo de ponche se consume también en cualquier fecha especial puede ser para cumpleaños para alguna festividad pero mayormente se consume en junio el mes de linti raime hay algunos lugares que con un costo un poquito más más caro que el de ponche de habas lo venden el ponche de almendras pero ahora ya ustedes no van a necesitar ir a esos lugares y no lo pueden preparar en su casa este ponche se sirve así solo o también con licor pero hoy voy a servirlo sin sin el airampito yo y esto está para ver bien el cusco se llevan en su termo su ponche citó de almendras si ya la venta está todos los portales están dedicados a los ponches ya saben que el ponche de haba tenemos el ponche de haba remojada el ponche de haba tostada y también para los negocios ahora lo hacen ya con la harina comercial que venden harina de habas que para mí yo les sugiero que lo hagan de forma casera ahí está ya amigos le voy a dar un par de minutos más y está hirviendo nuestro ponche lo mínimo lo voy a dejar dos minutos mientras vamos a batir la clara del huevo os invito a hacer clic aquí arriba para que vean el ponche de huevo que tenemos de tres sabores ahora voy a agregarle una pizquita de sal como siempre hago en todos los batidos cuando hago punto nieve y se me quede bastante firme y no se desarme pasó los dos minutos y ya vamos a apagarlo en este punto para agregarle el huevo ya tenemos el huevo batido listo pueden hacer clic aquí arriba para que puedan ver también la la chicha de quinoa que también está exquisito con un estilo personal más adelante vamos a seguir subiendo ponche de arroz ponche de maní de todo eso tengo pedido cuando llegue su turno vamos a subirlo aquí tenemos nuestro ponche amigos ahora vamos a colocar el huevo como siempre a veces pueden colocarlo también con la yema por ejemplo del ponche de quinoa lo he colocado con yema y todo está así a punto nieve como yo no tengo el molinillo que tenemos en cusco perú tengo que ir echando de a poquito y mover con esto como he hecho todos los demás ponches también para que no se nos sancoche mover rapidito así cosas así no se nos sancoche el huevo la idea es eso que no se sancoche el huevo vamos a echar otro poquito también ahora y seguimos moviendo de acuerdo a la cantidad que ustedes van a usar hay que mover a la velocidad de un rayo vieron que es fácil amigos de hacer ya no tienen que buscar guariques para encontrar un ponche especial de almendras que en muy pocos lugares lo venden e inclusive en el cusco mismo ya ustedes lo pueden preparar fácil sencillo y nutritivo y sin gastar mucho dinero o sea hacer su guarique personal si guarique en casa hay amigos en el cusco tendrían que mover así con el molinillo ya cuando ya lo des disuelvo todo recién va voy así porque si no me gana no tiene mucha fuerza este batidor de mano porque no es como el molinillo que tenemos en cusco pero hay amigos ahora vamos a servir vamos a servir amigos yo siempre le pongo un poquito del huevo que nos ha quedado una vez que han terminado de colocar el huevo no cometan el error de levantar y hacer esto con el cucharón porque ahí se les va a desaparecer la espuma ustedes saben que yo no me quedo con nada ese es otro secreto o un tip de doña estela vamos a servir nuestro rico ponche de almendras en muy pocos lugares lo preparan ahí está nuestro ponche de almendras si quieren para consumo de mayores o les gusta con traguito aquí tengo yo el airampito que le echaría pero en esta ocasión no le voy a echar quiero tomar nada más así solo y desean échenle que es lo clásico también pero si no tomen así cuando van a ir a visitar al compadre la comadre con su cumpleaños y le llevan un rico ponche de almendra guava que se acostumbra sobre todo en el cusco tienen que ir con su trago porque sin trago no tendría sentido llevarle el ponche al compadre se lleva tempranito en la madrugada esas costumbres nunca me olvidaré bueno amigos aquí está lo que sí vamos a echarle es la canelita como ahora su compadre pancho va a tomar ese ponche de almendras lo va a tomar con pancito así que sin trago ahí está le vamos a dar a probar a pancho vamos y yo también voy a probar un poquito un espectáculo que delicia la verdad tiene un gusto diferente a cualquiera de los otros ponches a las almendras tienen un sabor exquisito conmigo será hasta la próxima semana amigos espero que les haya gustado